Tras las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía del Estado, se logró que fueran cumplimentadas en diferentes hechos dos órdenes de aprehensión contra dos personas del sexo masculino acusados de abuso sexual infantil. El primero de los asuntos involucra a Roberto N., de 65 años de edad, señalado de abusar sexualmente de su hija, por lo que la mamá, al enterarse, acudió a presentar la denuncia. El juez le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado y dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de seis meses. Por otro lado, Diego Adrián N. fue capturado por agentes de la Fiscalía luego de que el juzgado de control y oralidad lo requería por contar con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual infantil en contra de su hijastra. El juez de control y juicio oral finalmente ordenó su vinculación a proceso por el delito de abuso sexual infantil y prisión preventiva oficiosa por un año como medida cautelar.